Hola chicos y chicas, soy Marcio Mondaka, profesor de matemática y en esta clase va a ser de potencia. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué son las potencias? Las propiedades básicas de la multiplicación, la división, la potencia, potencia y los exponentes negativos y finalmente un ejercicio. ¿Qué es la potencia? La potencia es una operación matemática, así como multiplicación, división, pero está más asociado a la multiplicación. La potencia involucra una base, que sería el a, y un exponente, que sería el n. La idea es que yo voy a multiplicar el a tantas veces como me lo indica el exponente. Entonces, si el exponente es 5, por ejemplo, yo tengo que multiplicar ese a 5 veces. ¿Cómo sale el ejemplo? Menos 5 elevado a 4, que así se lee, como un elevado a 4, luego tengo que ponerle menos 5 por menos 5 por menos 5 por menos 5, ¿ya? Y eso me da 625, ¿cierto? Por ejemplo, el 7 elevado a 3 es 7 por 7 por 7, que eso es 343. Y finalmente, menos 1 medio elevado a 5 es el menos 1 medio por menos 1 medio por menos 1 medio, 5 veces. Si nosotros multiplicamos todo eso hacia el lado considerando los signos y todo, me va a dar menos 1 partido en 32. ¿Ya? De eso se tratan las potencias y los exponentes, ¿sí? Las propiedades básicas, las que sí o sí tienen que saber y que funcionan siempre, ¿ya? Que cualquier número elevado a 0 siempre va a ser 1, excepto que ese número A sea 0. 0 elevado a 0 no existe. Cualquier número elevado a 1, como A elevado a 1, siempre es el mismo número. Es decir, el 1 no se coloca, se asume que hay un 1 como exponente cuando no se ve un exponente en concreto, ¿ya? Y el 1 elevado a n siempre va a ser 1. Es decir, el 1 elevado a cualquier cosa siempre va a ser 1, porque siempre voy a estar multiplicando 1 por 1 por 1 por 1. Y eso no me afecta nunca la multiplicación. La propiedad principal es cuando yo tengo una multiplicación de dos números con la misma base y distintos exponentes. Para esto yo tengo que solamente sumar los exponentes y mantener la base. Por ejemplo, 3 elevado a 2 por 3 elevado a 5, mantenemos el 3 y sumamos los dos exponentes. 2 más 5 me da 7. Así que finalmente es 3 elevado a 7. ¿Ya? Para la multiplicación con distinta base pero mismo exponente, multiplico solo las bases y mantengo el exponente. Por ejemplo, 3 elevado a 4 por 5 elevado a 4, multiplico las dos bases. 3 por 5 me da 15 y mantengo el exponente, que sería el 4. ¿Ya? Para la división de igual base, distinto exponente, es lo inverso de la multiplicación que vimos antes. Si antes era la suma, ahora es la resta. ¿Cierto? Entonces, 5 elevado a 5 dividido en 5 elevado a 3, mantenemos el 5 que es la base y restamos los dos exponentes. Así que 5 menos 3 me da 2. Así que finalmente es 5 elevado a 2. Para división de distinta base pero mismo exponente, mantenemos la división de las bases y a todo eso le agregamos el exponente en común. ¿Cierto? Por ejemplo, 4 elevado a 3 dividido en 8 elevado a 3 es 4 octavos. Mantenemos la base elevado a 3 y el exponente no cambia. Ahora, una de las principales es la potencia de potencias. Fíjense acá, tenemos a elevado a n y todo eso está elevado a otro m. ¿Ya? Para estos casos, ustedes tienen que la base la dejan tal cual la tienen y los exponentes los multiplican. ¿Ya? Por ejemplo, 3 elevado a 3, todo eso elevado a 4. ¿Ya? Yo mantengo el 3 de la base. ¿Cierto? Y el 3 del exponente con el 4 del otro exponente los multiplico. 3 por 4 me da 12. O sea que finalmente es 3 elevado a 12. ¿Ya? Y acá vienen los exponentes negativos. ¿Ya? Los exponentes negativos, la idea es que siempre yo voy a tener que invertir algo. Siempre. ¿Ya? Por ejemplo, el más común es a elevado a menos 1. Solamente a menos 1. Yo lo tengo que escribir como una fracción de 1 partido de a. Ese menos como que me lo tira para abajo. Al a. ¿Cierto? Ahora, el a elevado a menos n. Fíjense en eso. ¿Ya? Yo tengo que tomar el mismo a elevado a n, pero omito el menos. ¿Ya? Pero ahora lo noto abajo. Fíjense en este caso, en el ejemplo. 9 elevado a menos 2. Olvídense del menos 2. Quítenle el menos. Entonces, ese 9 elevado a 2, yo lo tengo que escribir abajo. Abajo de un 1. ¿Ya? Así que me va a quedar 1 partido en 9 elevado a 2. Y eso es 1 partido en 81. Y finalmente, ¿qué pasa si tengo al revés? ¿Qué pasa si tengo el exponente negativo cuando el número ya está abajo? Es decir, 1 partido en b elevado a menos m. Eso me tira el número hacia arriba. Recuerden que siempre el negativo me lo invierte de alguna forma. Por ejemplo, 1 partido en 2 elevado a menos 4. Me tira el 2 elevado a 4 hacia arriba y le quita el signo negativo. Y acá vamos a ver el ejercicio. Tenemos esta fracción que tiene muchas potencias. ¿Sí? Me piden, ¿cuánto es 2 elevado a 14 más 2 elevado a 7 elevado a 2 más 2 elevado a 3 elevado a 5? Todo eso dividido en 2 elevado a 5 elevado a 3. Entonces, lo primero que vamos a resolver van a ser las potencias de potencias que logramos identificar acá. 2 elevado a 14 lo dejamos tal cual está. Nos vamos a dar la potencia de potencias del 7 y del 2. Entonces, mantenemos el 2 y multiplicamos el 7 con el 2 que está en el exponente. ¿Cierto? Entonces, eso me da 2 elevado a 14. Ya, vámonos a la que está al lado. 2 elevado a 3 elevado a 5. Entonces, mantenemos la base que sería el 2 y multiplicamos los exponentes. El 3 por el 5 me da 15. Así que me queda como en 2 elevado a 15. Y pasa exactamente lo mismo abajo en el denominador. Bueno, ahora tengo el 2, lo mantengo y el 5 lo multiplico con el 3. Eso me da 15 también. Ya, así que tenemos esta fracción. ¿Sí? Pero sería un poco fea esta fracción y yo no sé sumar potencias. Si se fijan, no vivimos una propiedad para la suma de potencias de esta forma. Así que lo más razonable va a ser que el denominador se va a repartir en todos los números. Eso pasa cuando ustedes tienen muchas sumas o muchas restas con un denominador en común. 2 elevado a 15, que está abajo, se va a ir con cada uno de los tres números del numerador. ¿Ya? Entonces me va a quedar 2 elevado a 14 dividido en 2 elevado a 15. 2 elevado a 14 dividido en 2 elevado a 15. Y 2 elevado a 15 dividido en 2 elevado a 15. ¿Sí? Y acá ocupamos la propiedad de la división de misma base, distinto exponente. ¿Qué pasaba con eso? Yo mantengo una base y resto los exponentes. Entonces me queda 2 elevado a 14 menos 15 el primero. Más 2, ahora de nuevo la resto, 14 menos 15. ¿Ya? Y sigo con el otro, más, ahora tengo la otra, y ahora me queda 2 elevado a 15 menos 15. Acá resto los dos que van a ser iguales, ¿cierto? Entonces anotamos, 2 elevado a 14 menos 15 es 2 elevado a menos 1. El segundo término, también es 2 elevado a 14 menos 15, también me da 2 elevado a menos 1. Y finalmente el 2 elevado a 15 menos 15, eso me da 2 elevado a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué habíamos dicho con el menos 1 en el exponente? Me invierte el número. El 2 me lo va a dejar abajo, ¿cierto? Entonces 2 elevado a menos 1 es lo mismo que 1 medio. Más, otra vez 2 elevado a 1, que vuelve a ser 1 medio. Más 2 elevado a 0, que habíamos visto en las propiedades básicas. Que todo número distinto de 0 elevado a 0 es 1. Así que 2 elevado a 0 me da 1. Así que me queda 1 medio más 1 medio más 1. Vamos a sumar los dos 1 medio que tenemos. ¿Ya? 1 medio más 1 medio. Mantengo el 2. Sumo los dos 1 de arriba. Así que me da 2 dividido en 2. Y tengo el 1 que estaba afuera todavía. Entonces 2 dividido en 2 más 1. 2 dividido en 2 es 1. Y mantengo el 1 que estaba antes todavía que aún no lo sumo. Así que me queda 1 más 1. Y eso finalmente es 2. O sea que esa fracción tan grande queda totalmente simplificada en un número 2 que está acá. ¿Ya? Eso sería todo por hoy, chicos. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!